Estamos con nuestra Cámara Informativa por la Ciudadela La Esperanza, donde se está llevando a cabo la limpieza de un gran sector de áreas verdes. Y para eso lo tenemos aquí al presidente de esta ciudadela, de nuestro Cantón Arenía, el señor Juan Valdivieso. Don Juan, es importante mantener estas áreas limpias, porque donde estamos ubicados hay una cancha deportiva que la construyó la Administración anterior, y todo esto hay que cuidar por la buena imagen de la ciudadela. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días. De hecho, queremos agradecerle nosotros como directiva y como ciudadela al señor alcalde Edwin Rangel, que gracias a él se ha hecho posible darle uso a esta cancha, ya que antes se la construyó y no se le daba uso por motivo de que no teníamos una buena iluminación para en la noche hacer deporte. Ahora estamos haciendo deporte lo que es las mujeres, los niños, jóvenes, todos en general que estamos aquí reuniéndonos desde a partir de las ocho de la noche hasta las once, doce, y eso estamos muy agradecidos de él. También se le ha venido pidiendo que nos ayude con la limpieza de las áreas verdes. Gracias a él ya se ha hecho posible, gracias al inspector de áreas verdes se ha hecho posible la limpieza, y como ven ya estamos haciendo la limpieza, y esperemos seguir trabajando en conjunto con todos ellos, con los jefes departamentales, y gracias que el señor alcalde nos ha brindado la mano, y gracias a él se ha hecho posible todo esto. Bueno, e inclusive hay que trabajar con la comunidad también, para que la comunidad le tome cariño a la ciudad donde vive, y tener una buena imagen con los solares limpios, las vías despejadas, no botar basura, todo eso hay que tener, ser ordenado. Sí, exactamente, ya se ha venido coordinando con todos ellos, de hecho se los han incentivado, con lo que es este agasajos que hemos venido haciendo, se los ha ido incentivando, y gracias a ellos también se ha hecho posible todo, todo este adelanto de la ciudadela, porque sin la ayuda de ellos, no se hubiera hecho posible todo esto que estamos obteniendo a futuro. ¿Hay algunas calles que necesitan ser mantenidas, lastradas, y si es posible el asfalto? Es verdad, sí, como hemos mantenido una reunión con el señor alcalde no hace mucho, nos ha informado, nos ha manifestado, de que se va a venir el proyecto de alcantarillado, entonces estamos en espera del proyecto de alcantarillado, para poder arreglar las calles, porque si nos ponemos a arreglar las calles ahora, con el alcantarillado las vamos a deteriorar, y no nos va a servir de nada, va a ser un trabajo en vano, entonces esperemos de que se haga el alcantarillado, y a su vez las calles también. Bueno, don Juan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y buenos días. Gracias. 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 Gracias.